Hola, buenas tardes y, como ha dicho el compañero Iván, muchas gracias por asistir. Hacemos esta rueda de prensa, además de las declaraciones que ha hecho Iván, con motivo de aclarar un poquito el punto 4 del día del pleno de hoy. Este pleno se refería a la subvención obtenida por el Ayuntamiento de Novelda para la realización de la mejora de la muralla norte del Castillo de la Mola. Antes de nada, sí que queremos, tal como hemos hecho en el pleno, manifestar públicamente también la alegría que supone el haber obtenido una subvención para este ayuntamiento y así lo hemos manifestado con nuestro voto favorable en la sesión plenaria de hoy. Manifestar también que toda inversión que recaiga sobre el pueblo de Novelda siempre es importante y siempre va a ser bienvenida, venga de donde venga, puesto que toda ella pondrá en valor nuestra localidad, nuestro patrimonio cultural, en definitiva, mejorará nuestra ciudad. Pero bueno, hoy, para el portavoz del Partido Popular, en este punto de orden del día, parece que más que preocuparle o estar interesado con la aprobación de la subvención, parecía que le preocupaba más algún apartado puntual en el expediente del punto este de orden del día. Como habéis seguido, incluso algunos medios de comunicación os habéis hecho eco del tema, durante la pasada semana se vertieron unas declaraciones en las que se hablaba de la renuncia de la renuncia del anterior equipo de gobierno a la subvención referida, en este caso, del programa Ruralter Paisaje. Si nos situáramos cronológicamente en el tiempo, el pasado 20 de febrero, cuando gobernaba todavía el anterior equipo de gobierno, se solicitó esta subvención. Y como suelo ocurrir en la mayoría de los casos cuando solicita subvenciones, el 14 de marzo se nos requirió por parte de la Consellería para que corrigiéramos una serie de deficiencias en la tramitación. En dicho escrito, la Consellería solicitaba una serie innumerable de documentos junto con un plazo de tiempo para entregar dicha documentación. Este plazo de tiempo se situaba en diez días. Dichos documentos se empezaron a intentar preparar y se puso en contacto, desde el área de Cultura, se puso en contacto con los técnicos de Cultura y Patrimonio, con los técnicos de Intervención y con los técnicos de Secretaría, desde los cuales se nos comunicó de forma taxativa que era imposible que en tan poco tiempo se pudiera elaborar toda la documentación solicitada. Fijaros de un detalle de hoy mismo. Hoy el portavoz del Partido Popular se le ha escapado, o ha dicho, que tardaron un mes en recoger toda la información solicitada. Tardaron un mes. Mientras que la Consellería pretendía que en diez días se pudiera recoger, cosa que materialmente era imposible. El motivo a este es por el cual, días después, desde el Ayuntamiento, por registro de salida, se presentó un documento para comunicarle a la Consellería que ante la imposibilidad de poder cumplimentar a tiempo la documentación, se renunciaba a dicha subvención. No obstante, hay que matizar dos aspectos en este expediente. Esta subvención que se ha aprobado, se ha aprobado con mucha menos documentación que la que se nos solicitaba en un principio a nosotros. Y otra cosa curiosa es que esta subvención, y lo hemos dicho también en el Pleno, se solicita por parte del Ayuntamiento de Novelda, de nuevo, con este equipo de gobierno, con documentos fechados en fecha 3 de agosto y con registro de salida el día 5 de agosto. Y qué casualidad que el oficio que manda la Consellería autorizando esa subvención tiene la fecha de 5 de agosto. Con lo cual, bueno, pues nos da que pensar que en un momento determinado fue incluso la propia Consellería la que dijo que podía existir algún sobrante en ese tipo de programas y que lo solicitaran que la tenían concedida. Pero bien, de cualquier manera, y lo importante es que nos alegramos de que esa subvención haya recaído en Novelda, de la manera que sea, pero ese dinero se va a gastar en Novelda, se va a mejorar nuestro patrimonio y se va a poner en valor lo que es la muralla del Castillo de la Mola. De todas maneras, lo que no podemos permitir es que desde el Partido Popular se enarbole la bandera de conseguir todas las subvenciones, puesto que si alguien sí pidió todas, todas las subvenciones habidas y por haber, fue el equipo de gobierno anterior. Otra cosa es que algunas las concedían y otras no, indudablemente. Pero lo que está claro es que se potenció de una forma indudable la Agencia de Desarrollo Local, que es un lugar de canalización de este tipo de subvenciones, incluso solicitando un nuevo agente de desarrollo local, que también iba financiado o subvencionado durante dos años. También se consiguieron los programas, los que se solicitaban durante los cuatro años, los programas PAMER, los programas ENCORP, las subvenciones que solicitaban desde las distintas concejalías, como medioambiente, servicios sociales, turismo, agricultura, igualdad, normalización lingüística, etcétera, que no voy ahora a detallar como es obvio. Incluso las dos escuelas-taller que llevamos concedidas de forma continuada. Por el contrario, estos que hoy critican al anterior equipo de gobierno y que nos recriminan una subvención que tuvimos que renunciar, precisamente ellos durante los cuatro años anteriores, por ejemplo, los programas ENCORP tan solo los solicitaron uno, y me refiero a los cuatro años de la etapa que gobernaba el Partido Popular. Y, por ejemplo, las escuelas-taller no las solicitaron durante todo el periodo que ellos estuvieran. Y recordar que las escuelas-taller han tenido una función importante que han permitido la formación de 80 jóvenes en Novelda. Por lo tanto, yo y el Partido Socialista nos preguntamos ¿eso era luchar por obtener ayudas en Novelda? No. Había muchas ayudas que no se solicitaban. Y, sin embargo, han encontrado un pequeño resquicio en una subvención y lo han explotado, como suelen hacer en la mayoría de cosas. Y, como comentado con anterioridad, compañero Iván, de que ellos trabajan con un aparato propagandístico importante y lo que hacen es, de una cosita pequeña, hacerla grande. Y, por último, en el Pleno hoy también se ha hablado de los contactos que puede tener, o la importancia que tienen los contactos que tiene la alcaldesa de Novelda en Valencia. Pero lo cierto y verdad es que nosotros llegamos a preguntarnos que dónde estaba Milagrosa Martínez en la legislatura pasada en Valencia porque nosotros nos encontrábamos, cuando íbamos a Valencia, la puerta de su despacho cerrada. Ejemplo, pues cuando fueron los afectados por la crisis del mármol y no se les atendió, o ejemplo, cuando también estuvieron la concejala de Educación y tampoco se les recibió, y podía enumerar bastante más ejemplos. Pero la pregunta o la cuestión que queda en el aire sobre Milagrosa Martínez, ¿eso es querer hacer cosas de Novelda o solo las va a hacer ahora que gobierna? Y lo que deseaba antes era el fracaso de los que habían gobernando y ahora sí que quiere los beneficios para Novelda cuando está gobernando. Uno cuando quiere Novelda, la quiere en todo momento y cuando quiere conseguir cosas para su pueblo, lo hace cuando está aquí o cuando está allá. Desde el punto donde te encuentres, tú tratas de ayudar a tu pueblo. Y eso, desde luego, a claras luces, se ve que no fue así desde el momento en que ella estaba en Valencia. Yo, por mi parte, he terminado. Si tenéis alguna cuestión que plantear, o ha quedado algo que no está claro. ¡Gracias! Valeu.